hola para todos estamos en la casa de la familia cabrera orozco aquí es donde ellas habitan la mamá que está embarazada de un baroncito sus tres hijitas y la abuela la matrona de la casa la pastora que nos acompaña está su casa donde ellos habitan y la palabra nos recuerda a todos nosotros en lucas 6 38 que es mejor dar que recibir ellos quieren ser parte de nuestro plan padrino y necesitamos más padrinos por nosotros quisiéramos tener a toda la isla padrinada pero es poco a poco que le damos gracias a dios por las personas que nos han ayudado que nos siguen ayudando pero quisiera que contáramos contigo como te llamas y tú y tú como te sientes con esos nietos qué bendición la palabra dice que corona son los de los nietos de los abuelos me siento bien con mi nieto que bueno me alegre y tú como te sientes con ese bebecito que viene el camino 4 y qué haces tú no trabajan ambas no bueno pues vean sean parte de nosotros son familias que necesitan el toque el amor de cada uno de nosotros es mejor dar que recibir vamos a orar por ellos lo invito para que extienda sus manos ahí y que este tiempo diciembre sea para dar extiende sus manos hacia ellos señor bendecimos esta preciosa familia esta casa declaramos tu presencia y tu soberanía en este lugar y oramos a ti señor para que tú les provea las bendiga señor que tu presencia les acompaña que les des otra oportunidad de vida y que tú traigas señor tu bendición económica financiera para ellos y que traiga salud señor te lo pedimos en el nombre de cristo jesús bendícelos bendícelos espíritu santo de dios y bendice este bebecito que viene pronto en el nombre de cristo jesús declaramos sobre este lugar y sobre esta casa la sangre de cristo para que venga un nuevo tiempo en un nuevo pacto bajo tu presencia en el nombre de jesús amén estamos en diciembre que alegría regale una sonrisa para todos aquellos que la quieren bendicione